Hemos visto las masterclasses en YouTube de la señora Nacha Guevara. Señores, ahí va. ¿Cómo es el nombre de este señor que se llama? ¿Adelmar? Adelmar. Adelmar. Adelmar le va a dar un beso a la señora Nacha Guevara. Perdón, Red Label. Señores, ahí está. Mirá cómo le baila. Ah, perdón, y baila también. Tremendo. Oh, qué galán. Perdón, qué galán. Tremendo. Qué lindo. Qué lindo momento. Señores. Mirá, no, 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 muy galán. Es un romántico, Marcela. Perdón, ¿ya pasó el Red Label? ¿Ya está? Muy bien, pero me gustaría, ¿uno más puede ser para nosotros? Le queda alta. Es un... Ah, medio chirolito. ¡Buen! 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 ¿Estás bien, Nacha? No, no, estás bien. Por Dios. No, no, no. Por Dios. ¿Estás bien, Nacha? Me lo digo todo. ¿Bien? ¿Estás bien? Sí. ¡Ay, Dios! Eso es un beso. Eso es un beso. Es que la vas a dar. Perdón. Dios mío. Dios mío. No soy el único que está caliente acá, ¿eh? ¡Buen! 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 ¡Con mucho más Nachos y Nachas Guevara! Un aplauso para la señora Nacha Guevara. No, no, no. Yo dije... ¡Por Dios! Ese momento... Mirá, Nacha, por favor. Mirá. Mirá. No, lo mató. No, 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 pensé. Pero fue tremendo. Moria se agarró a la cara. Me asusté porque fue increíble el golpe. Mi amor, qué suerte que no pasó nada. Muy intenso todo, Marcelo. Así es, así es. Mirá. Piñón, piñón fijo. Me muero. No, no, bueno, así arrancamos, tremendo. ¿Besa bien? Súperate este, querida. Bueno, ¿besa bien? Sí, sí, muy bien. Está aprobado. Está aprobado. Señores, un aplauso. Va a venir, se va a sentar con la señora Moria Kazán. Un ganador, ustedes. Tremendo. Se la ganó la señora Nacha Guevara, una de las mujeres más lindas de la Argentina. Y además con un historio.